Esta de los alcaldes en el caso de Pensión 65 es parte del rol de los alcaldes de los municipios en el sistema de focalización del Perú. Las unidades locales de focalización no se crean para Pensión 65 o para algún programa, son creadas por una norma de PCM que además es ratificada y normada por el Ministerio de Economía y Finanzas y las municipalidades reciben el programa de incentivos municipales por implementar su unidad local de focalización y enviar información al SISFO. Envían información al sistema de focalización y el sistema de focalización la deriva a los distintos programas sociales. Esto no es una exclusividad de Pensión 65. Y efectivamente el riesgo que tú señalas existe, que puedan poner solamente aquellos que son sus amigos o que puedan mentir en la información que recogen. Si lo hacen están cometiendo un delito y por eso serán denunciados. Y así como hay un caso como hemos visto en el cual el alcalde o los funcionarios del municipio han recogido mal la información o han falseado información sobre determinados usuarios, tenemos cientos de casos de alcaldes que han hecho súper bien su trabajo y han enviado información que coincide al 100% con el barrido censal que se hace a través del INEI para el sistema de focalización y no podemos penalizar a todos los alcaldes por algunos malos alcaldes. Tenemos el caso emblemático que ha sido el de la denuncia esta de SUPE, pero tenemos también otros casos con municipios con problemas por las razones que tú dices y a esos hay que sancionarlos porque están haciendo mal su trabajo. Es su obligación, no es un favor el sistema de focalización, pero hay cientos de otros alcaldes. Comentaba en la pausa con Guido, en el caso de Puno, por ejemplo, tenemos mayoritariamente alcaldes que han hecho muy bien su trabajo. Esto no quiere decir que no vaya a haber un caso de filtración. Deben haber. Y esos hay que identificarlos y sancionarlos. Entonces lo que estamos haciendo son auditorías a cada municipio justamente para ver dónde están los problemas porque los problemas pueden ser por falta de capacidades en el municipio o por corrupción. Era complicado, ¿no? Más de 1.800 municipios a nivel nacional hacerles auditoría. Comenzamos por uno y después vamos por dos y un día llegaremos a todos porque en junio del 2013 tendremos barridos censal para todo el Perú y esa es la primera fuente para tener un control directo sobre calidad de la información. En ese terreno, ¿cuál es el papel que se espera que se pueda concretar en realidad de la propia población? Porque aquí quien hace conocer las cosas no va a ser el alcalde, que sea pillo o no sea pillo, sino básicamente el sector popular, la propia gente, el propio civismo. Exacto. Y esa relación de la población con los programas sociales es la que tenemos que construir sobre la base de un esfuerzo de construcción de ciudadanía. En particular, creo yo que en el programa donde tenemos los mejores instrumentos es en Pensión 65, justamente porque lo hemos recién diseñado y hemos incluido dos aspectos que son fundamentales. Uno, que los usuarios, para hacerse acreedores a la pensión, una vez que han sido identificados por el sistema de focalización y el programa, tienen que firmar una declaración jurada diciendo que reconocen que esas son sus condiciones y que si cambiaron sus condiciones ellos deben avisar. Aquellos que mienten, como hemos visto algunos casos en el caso de SUPE y otras denuncias que ya estaban hechas antes del escándalo de SUPE, no solamente son retirados del programa, sino son acusados judicialmente porque la declaración jurada tiene un valor legal. Y lo segundo es que, por ejemplo, todos los listados de quienes son los usuarios de Pensión 65 se envían y deben ser publicados a la vista de la ciudadanía por el municipio. Y justamente tenemos, comentaba, varios cientos de denuncias de personas que no deberían estar en esas listas de distintas partes del Perú que se investigan, se reevalúan, justamente para ir limpiando el proceso. Entonces, sí hay mecanismos. Ahora hemos abierto una línea gratuita, un 0800 0800 11 007, donde las personas pueden llamar a quejarse, pueden llamar a denunciar a alguien o pueden llamar a pedir su desafiliación porque ya no cumplen las condiciones. ¿Qué es lo que ha pasado en SUPE? En SUPE, ante la acusación a personas que claramente están mintiendo en su declaración jurada, hemos recibido varios casos de personas que nos dicen, yo quiero desafiliarme porque yo no soy pobre extremo. Y eso es un cambio sustancial en la relación de los usuarios con las políticas sociales. Y eso creo que tenemos que hacerlo notar y conocer porque es una obligación de los ciudadanos también ser responsables de lo que firman, de lo que aceptan o no aceptan del Estado.